Mujer Mujer Que no te han dicho mentiras Y hoy tengo a otra Que conmigo quiere estar Canto lamento de no haberlo compartido Junto contigo estuviste en su lugar Mujer, de tu gran esfuerzo ha sido en vano Y ahora perdona, te tengo que dejar Me alegro mucho que me hayas visitado, dale un saludo de mi parte a los demás Me alegro mucho que me hayas visitado, dale un saludo de mi parte a los demás Mujer, dale de recuerdo a tu mamá, si un rama no pudiste tener, ya será muy tarde pa' llorar Así no es la noche prevenga, que volvamos a empezar, es ya muy tarde amor cobarde, nuestro amor ya tuvo a su final Mujer, dale de recuerdo a tu mamá, si un rama no pudiste tener, ya será muy tarde pa' llorar Dámelo recuerdo a tu mamá, dámelo recuerdo a tu papá, siempre quisieron aconsejarle, pero tú nunca quisiste escuchar Mujer, dale de recuerdo a tu mamá, si un rama no pudiste tener, ya será muy tarde pa' llorar Oculto llanto, no quiero verte llorando, si un amor no pudiste tener, que tú quieres que yo haga mujer Mujer, dale de recuerdo a tu mamá, si un rama no pudiste tener, ya será muy tarde pa' llorar Mujer, dale de recuerdo a tu mamá, si un rama no pudiste tener, ya será muy tarde pa' llorar Mujer, dale de recuerdo a tu mamá, si un rama no pudiste tener, ya será muy tarde pa' llorar Mujer, dale de recuerdo a tu mamá, si un rama no pudiste tener, ya será muy tarde pa' llorar Búscate un nuevo querer, con llanto nada vas a resolver Mujer, dale de recuerdo a tu mamá, si un rama no pudiste tener, ya será muy tarde pa' llorar Te noto triste, ya lo sé, tú no quisiste comprender No quiero, no quiero No quiero verte llorando No vengas a mi lado inventando Adiós mujer No quiero, no quiero, no quiero Gracias.